Hola muy buenas amigos suscriptores de youtube soy Kyo7Gaming y nada vamos con otro vídeo de pokémon go noticias bueno no son noticias son para no se podría llamar noticia vale y es que voy a enseñar los porcentajes que tenemos para que nos salga un baby pokémon un bebé pokémon como lo queréis llamar en los huevos vale como estáis viendo nada más en la imagen esto ha sido un estudio que se ha hecho con dos mil usuarios de raid que no son pocos vale es un estudio que se ha hecho para ver la frecuencia de eclosión de los huevos para que nos salgan los bebés de la generación 2 vale como estáis viendo en el dato tenemos los 7 pokémon y los kilómetros recorridos la frecuencia o sea el porcentaje de que nos saldría y cuántos huevos deberíamos abrir para que nos saliera vale pues nada clifa ya sabéis que salen huevos de 2 kilómetros y tendría una frecuencia de un 4,67 por 100 es decir que de cada 21 huevos tendríamos la posibilidad que nos saliera un clifa y glibuf que por cierto es el único que yo tengo como veis eso que más frecuencia tiene de cada tiene una frecuencia de 7,98 por 100 quiere decir que de cada 13 huevos que abriéramos nos podría salir un y el porcentaje más alto tiene de que de que nos toque luego pasaríamos a pichu que como sabéis salen un huevo de 5 kilómetros y tiene una tasa muy baja de 2 con 48 o sea que de 40 huevos que abramos igual igual nos puede aparecer uno luego tenemos a togepi que es el más raro de todos sale también en un huevo de 5 kilómetros y tiene una tasa de 0,80 o sea de cada 125 huevos igual nos saldría uno o sea que los que lo tienen han tenido mucha 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 suerte luego pasaríamos a smochum que salen huevos de 10 kilómetros con una tasa del 5,26 por cien quiere decir que de cada 19 huevos que abriéramos tendríamos la posibilidad de que nos saliera uno el equis también salen huevos de 10 kilómetros con una tasa del 760 quiere decir que de cada 13 huevos también nos podría salir uno o sea el equis y glibuf son los dos bebés porque hemos que más porcentaje tiene de que nos salga como estáis viendo en la imagen y luego por último tendríamos al magpie que también sale en huevos de 10 kilómetros con una tasa del 8,19 que nos saldría de en cada 12 huevos que abramos puede salir uno vale ese es el más frecuente pero como sabéis los bordes kilómetros cuestan más casi todo lo que nos dan son huevos de 5 kilómetros y de 2 kilómetros aunque por ejemplo a mí por lo menos todo lo que me sale son de 10 kilómetros o sea perdón de 5 kilómetros de 10 kilómetros sólo tengo uno o sea que con un huevo de 10 kilómetros raro que me salga alguno de los tres huevos de pokémon vamos a ver para abajo y nada es eso que se trata de la sorpresa que nadie que el equis magpie y glibuf son los más frecuentes como ya os estoy comentando incubados esos números coinciden con la observación anecdótica debemos tener en cuenta el valor sugerido de togepi de 125 huevos no debe ser comparable con 10 kilómetros o sea con los valores de 10 kilómetros debido a que salen un huevo de 5 kilómetros con más frecuencia no salen huevos de más de 5 kilómetros que es lo que estaba comentando siempre salen huevos de 5 kilómetros más luego de 2 y con por último de 10 así que esto es lo que os quería traer y por qué han hecho esto sin yanti pues magpie y el equis son casi tan comunes como si fuera un pixie o un electrobús vale ahora esto está hablando de los podemos que tenemos actualmente de la generación 1 pichu es aproximadamente está en medio de la rareza pero topegi es muy raro tan raro como líquido que por ejemplo yo líquido fue el último pokémon que tuve para completar la poquetex aquí yo sólo he visto unos salvajes ya lo digo que no por lo menos aquí en españa no sé si a la de más gente le saldrá a mí por lo menos no y luego ya tenemos seguimos que es tan común como un magic car o un zubat mientras clifa está más cerca de un pikachu vale por eso son lo han hecho así para para poner cada uno en cada huevo vale chicos para no hacer vídeo tan largo como siempre digo darle un buen like compartir suscribiros y nada y en el próximo vídeo a ver si puedo evolucionar un huevo y os enseñaré un truco que he visto para adivinar el pokémon que te va a salir antes de que incluso en el huevo incluso el porcentaje que tiene sin ningún hack ni bot ni nada de eso es un truco que lo podemos hacer todos y realmente no sirve para nada pero sirve para pues para eso para vacilarle a vuestros amigos para decirles por ejemplo mira voy a adivinar que me va a salir de aquí antes de que se abra el huevo y vamos lo dejáis locos porque funciona 100% y la verdad que es un truco que a mí me ha gustado bastante y es muy fácil vale así que lo enseñaré en el próximo vídeo si no es que la habéis visto ya no sé si la habrá subido alguien pero bueno como siempre digo hasta el próximo vídeo amigos